15 votos a favor, 1 en contra. El dictamen de archivamiento ha sido aprobado. La crisis política ha llegado a su punto más álgido. El Congreso archivó el adelanto de elecciones, el gobierno pide a la gente salir a las calles y el presidente no da la cara. Esta es la crónica de una crisis recontra anunciada que ha puesto en vilo al país entero. Que nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. El primer acto político del día lo hizo el Nuevo Perú, que con gigantografía en mano pedía el cierre del Congreso. No a la repartija, cierre del Congreso. A las 9 y 30 de la mañana estaba programada la Comisión de Constitución. Los que llegaron tarde apuraban el paso, unos con la esperanza de que todo el embrollo político a causa del adelanto de elecciones pase rápido. Yo lo único que sé es que el país en estos momentos está demandando dos cosas. Tranquilidad, certidumbre. No quieren vivir en esta situación en la que no sabemos qué va a pasar. Otros, con una sonrisa, adelantaban lo que estaba por venirse. Esa será una decisión que tendrá que tomar el presidente de la República y asumir él y sus ministros las consecuencias. Ya en comisión, todos coordinaban por su cuenta para llevar agua a su molino. La izquierda, que pedía la censura de Rosa Bartra como presidenta de la comisión. Por falta de mecanismo de predictividad, por falta de responsabilidad en los mecanismos de democracia interna que deberían haberse tenido en esta comisión, pueda someterse a voto en la moción de censura a la presidencia de la comisión. Y los fujimoristas apurando para, de una vez, mandar al archivo el proyecto de adelanto de elecciones. Los faltones exclaman predictibilidad. No aceptamos maniobras dilatorias. Vayamos de frente al voto, señora presidenta. Rosa Bartra permaneció en la presidencia porque el pedido para censurarla no alcanzó los votos requeridos. Velázquez, ¿qué? En contra. Mantilla, contra. De Ferril, no ha alcanzado la votación, ni se ha admitido la moción de censura. Entonces, desde la izquierda y con apoyo de otras bancadas, iniciaron otra acción. Pidieron que el dictamen que recomendaba el archivo pase al pleno para que todos los congresistas opinen y voten. El fujimorismo ni siquiera quiso votar por esa posibilidad. Entonces, la izquierda y sus aliados se fueron. No corresponde debatir, congresista Costa. Congresista Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Que se retiren, que se retiren. Porque no aceptan argumentos contrarios. O sea, nosotros escuchamos los argumentos que dicen y no aceptan las respuestas. Y vienen con posiciones absolutamente comprometidas con la corrupción con las que ellos han defendido al gobierno vigente. Afuera tuvieron que aceptar que todo estaba consumado. Al proyecto del presidente lo esperaba el archivo. Primero, lo que quieren es archivar rápidamente, de manera express, este proyecto que recién íbamos a comenzar a discutir después del 12 de octubre. Y sí, la Comisión de Constitución lo archivó. Creo que el tiempo y el espacio que se ha dado para debatir ha sido amplio y suficiente. ¿Qué le diría al país? Que es hora de pensar en los problemas de inseguridad, desempleo, recesión. Y que en este momento lo que hay que hacer todos es pensar primero por y para el país. Con el archivo logrado, fujimoristas y apristas pidieron al gobierno pasar la página. Para eso, dicen, le tienden la mano. Después del voto, está la mano tendida para decirle al señor Vizcarra que necesita usted para seguir gobernando el país. O para comenzar a gobernar el país. Y no dedicarse solamente a pelear contra el Congreso, como si fuera un niño majadero que dice, yo tengo que ganar y me tengo que llevar la pelota. Misma propuesta hizo el presidente del Congreso, pero a través de su Twitter. Para esa hora, un chat se hizo público. En él se leía al fujimorista Miguel Elías hablar de la elección del Tribunal Constitucional del lunes. Y de pasadita, una vacancia presidencial. El lunes, disciplinadamente votaremos por el TC. Y con la misma asistencia, la vacancia. La vocera de Fuerza Popular admitió que fue ella quien creó el grupo de WhatsApp donde ocurrió la conversación. Pero negó que se haya conversado sobre vacar al presidente. Pero lo que yo sí puedo afirmar categóricamente como responsable de la bancada de Fuerza Popular, que en agenda no está la vacancia del señor Martín Vizcarra. No hay ninguna moción en relación a ello, así que yo no voy a especular de algo. La izquierda y sus aliados aún se aferraban a un adelanto de elecciones. Esta vez depositaron sus esperanzas en el mensaje del gobierno. Y estamos en un ejecutivo que esperamos se pronuncie sobre el tema de la cuestión de confianza o de cierre del Congreso. La expectativa al discurso era total. En el Congreso los parlamentarios se agruparon en privado para verlo. Los trabajadores hicieron lo mismo. En Palacio anunciaban que luego del discurso del Premier habría preguntas. Todos esperaban el anuncio de cierre del Congreso. Sin embargo, no pasó nada. Del Solar habló solo tres minutos. Llamó a la población a salir a las calles. Ciudadanas y ciudadanos del Perú, apelamos a su conciencia cívica. Apelamos también a su responsabilidad y a su patriotismo y vigilancia. No permitamos que nuestros derechos, una vez más, sean pisoteados. Y dijo que el gobierno... No se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Y qué más? Muchas gracias. Así es, nada más. La cara de todos fue... ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Los periodistas no pudieron hacer preguntas. Lejos de convencer lo que causó fue más incertidumbre. Incluso en los congresistas que esperaban más. Yo creo que como buen actor que es, está manteniendo el suspenso, no ha definido nada. Hasta para el vocero de la bancada de gobierno, Jorge Meléndez, el mensaje del premier no dijo nada porque el archivamiento los agarró fríos. La verdad es que no esperábamos que se iba a archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Entonces tiene que analizarse, tiene que madurarse una posición clara de parte del Ejecutivo. Y por eso hoy día se ha dado la sensación de que no es como usted dice. Por la noche en las calles del centro de Lima, el pedido del premier se tradujo en una marcha rala. A las 7 y 9 de la noche, esta era la gente que había en la Plaza San Martín. A las 7 y 16 ya se movilizaban por los alrededores. Ni el dron del Canal del Estado podía disimular la poca gente que participó. A las 8 y 2 de la noche, en la parte final de la marcha, desde el piso, un conato de bronca se veía así. Policía y manifestantes quienes quieren pasar para llegar hasta el Congreso. La policía ya desplegó a la policía montada que se encuentra detrás de nosotros. Desde el aire se veía la real dimensión de la convocatoria del gobierno. Al cierre de esta nota, el presidente no habló. Y solo trasciende que mañana a las 8 hay una reunión de Consejo de Ministros de Emergencia, convocado por el mismo Vizcarra. ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!